Y pasando a otro tema, una información sumamente lamentable. Al menos cuatro personas resultaron muertas este jueves durante un accidente de tránsito que tuvo lugar en la provincia de San Cristóbal, específicamente en la locación de Boca de Nigua. Esto cuando el conductor de un camión perdió el control y penetró a una vivienda. El hecho, como dijimos, ocurrió en la comunidad San Gregorio de Nigua, mejor dicho, de esta provincia. El vocero de la DGZ, Robert Valenzuela, informó de manera preliminar que el hecho se registró cuando este vehículo cargado de materiales de construcción perdió los frenos y chocó contra la casa. Yo estaba ahí y, señores, fue un momento difícil. Dios me acompañó, le doy muchas gracias a Dios, porque debe estar que uno no sabe cuando no se encomienda Dios la cosa grande. Asistiendo a una situación lamentable, un accidente aquí en Boca de Nigua. Nosotros estamos dispuestos, hemos estado canalizando todo a nombre de la alcaldía y dándole asistencia a los familiares de los fallecidos. Recibimos apoyo del cuerpo bombero San Cristóbal con el equipo de aplicación, cuerpo bombero de Jaina y nuestra unidad de bomberos.